¡San Carlos, escucha! ¡Pensión, escucha! ¡San Carlos, escucha! Muy bien, nos encontramos en el frontis de la institución educativa San Carlos, donde un grupo de padres de familia de nivel inicial, primaria y secundaria se han ubicado para realizar una protesta exigiendo que la institución educativa pueda reducir los costos al 50%, esto debido también a la calidad que vienen brindando en el servicio educativo. Vamos a conversar con los padres de familia. Señora Mary, ¿su niño en qué nivel está? ¿Niño o niña? Niña, niña de 5 años de inicial. Ya, ahora, ¿cómo se vienen llevando las clases de nivel inicial? Están dando solamente por el Facebook, por media hora de Facebook, están transmitiendo las profesoras, así como la profesora de todos los cursos, como la profesora de inglés. Solamente media hora lo dan en las mañanas, de 10 de la mañana hasta 10 y media. Todos los días, de lunes a viernes, solamente. No se está usando ni el Zoom. Por último, no se está usando ni el Zoom. Tenemos las presiones justas para los papás. No estamos dando las clases virtuales como debe ser. Con 30 minutos de Facebook no aprenden nuestros niños nada. Muy bien, vamos entonces ahora a conversar con otra mamita de nivel primaria. ¿Cuál es su nombre? Violeta Portilla. Buenos días, soy mamita de nivel primario del sexto grado A. Acá lo que pedimos es que la directora se solidarice con nosotros, porque somos muchos padres, que no es que no queremos pagar. Lamentablemente, con esta situación que estamos viviendo, no podemos trabajar, no se puede salir a trabajar. Lo único que se pide es que la directora, por favor, analice, piense, se ponga en nuestros corazones, que no podemos pagar. Que una pensión del 50% creo que sería lo justo, cosa que nuestros niños que están acostumbrados de tantos años, ellos se sientan tranquilos y sigan quedándose y sigamos apostando por el Colegio San Carlos. ¿Cómo se ha venido realizando el tema de la calidad educativa? Mire, en mi caso, lamentablemente, la calidad del Zoom es pésima. Yo lo estamos utilizando de una tabla. No tiene buena, buen volumen, no tiene buena señal. Se escucha entrecortado. Y no, no, los niños no escuchan, tienen que adivinar. ¿Qué entendiste? Le pregunto a mi niña. No sé, entendí una cosa y no entendí la otra. Total, nosotros tenemos que estar dale y dale y apoyándolo. Claro, en esos momentos no trabajamos y tenemos que estar adivinando también, adivinando. Ahora, en cuanto a las clases virtuales que mandan, ¿cómo se llama? Son cinco o diez minutos. Y no es una explicación del tema. No es claro, no es claro. ¿El tema de la aplicación del Zoom se ha venido dando desde el que se cancelaron las clases presenciales? ¿O es que recién se ha venido implementando? Recién hace una semana no he podido bajar la aplicación del Zoom, pero como le digo, es pésima. Y de verdad que era estresante para los niños más que están encerrados, era estresante. Porque los niños transpiraban con sus audífonos. En el caso mío, mi niña transpiraba con sus audífonos. No entiendo, mamá. Y yo me acercaba y le decía a la profesora con señas, que no se escucha, no se escucha, se escucha entrecortado. Y en el grupo del WhatsApp que tenemos, también reclamé, no se escucha, por favor. Así que a mi hija la veía tan estresante que no, ya no le quería conectar. ¿La directora ha dado alguna versión respecto al tema? ¿Se han quejado con la directora? No, no. Hasta ahora no nos da, no nos da una solución. Todo es mediante los dos profesores que tenemos clases. Solamente dos profesores son los que nos dan las clases de familia y civismo, comunicación, álgebra, aritmética, historia y religión. Nada. Muy bien, ahora vamos a conversar con una mamá de nivel secundaria. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gisela. Señora Gisela, cuéntenos cómo es la calidad educativa que viene recibiendo de la Institución Educativa San Carlos. Mire, señor, en el inicio del mes de marzo nuestros niños asistieron solo una semana a clase presencial, que fue donde vino la etapa de la cuarentena. En el mes de abril, cuando el gobierno estableció que debían iniciar todos los colegios, las clases virtuales, el colegio trató de intentar y ver cómo manejaba la situación con nosotros y nos dio asesoría, pero una asesoría diaria de media hora cada asesoría. Media hora solamente duraba y era por a través de una plataforma gratuita, que es el Zoom. Actualmente, desde que hemos hecho los reclamos, nos llegó un nuevo horario para secundaria, a partir del día de este día lunes, que nos ponen cuatro cursos diarios. Nos colocan cuatro cursos diarios, pero también hacen el uso de una plataforma gratuita, que es el Zoom, porque cada clase que brindan dura 40 minutos y se corta la transmisión y tienen que volver y menos, menos, media hora. Y se corta la transmisión y los chicos tienen que volver a conectarse. Ahora, el colegio no se pone a pensar en nosotros. Hemos pagado libros físicos que ahora ni siquiera nos van a usar. ¿Cuánto es la mensualidad que está cobrando el colegio, digamos, si no hubiera cuarentena? ¿Y cuánto es lo que están pretendiendo cobrar ahora? La pensión normal que ha establecido el colegio fue 255 y ahora, con el descuento que ellos han enviado, están cobrando 200 soles. Y dejar en claro que ellos están cobrando el mes de marzo esos 200 y están cobrando el mes de abril, también quieren cobrar los 200, pese que en marzo se estudió una semana y la respuesta que han dado, la respuesta que han dado es que las otras semanas que faltan, que serían tres semanas, la van a recuperar virtualmente. O sea, ¿de qué hablamos? Solamente buscan justificar el cobro que están haciendo. En marzo solamente una semana estudiaron. ¿En abril? En abril han comenzado a estudiar, como les digo, virtualmente, pero solo teniendo una asesoría de media hora por día. Hasta este lunes, y ha sido lunes 27, si no me equivoco, que recién han comenzado con cuatro cursos diarios. Estamos hablando la última semana de abril. ¿Ustedes como padres qué es lo que están exigiendo? Nosotros, señor, lo que exigimos es dialogar. Queremos dialogar con la directora, que ella nos escuche, que nos responda a los correos que le hemos mandado haciendo todas las observaciones y que también se ponga el lugar de nosotros, señor. Yo tengo dos niños en el colegio, no tengo solo uno, tengo dos niños. Entonces la directora tiene que ponerse sensibilidad. Acá no se trata de decir, si no puedes pagar, pues retírate. No, señor. No se trata de eso. La educación es un derecho a nuestros hijos. No debe ser un negocio. Debe ponerse a pensar en la inversión también que hemos realizado. Muchos padres, esa inversión que hemos realizado, recién estamos terminando de pagarla, señor. ¿Saben cuánto están cobrando otras instituciones educativas? Sí, señor. Yo tengo familiares conocidos en el colegio Apo, en el colegio Codentro Científica. Ambos colegios han exonerado de pago a sus alumnos del mes de marzo y abril. ¿Por qué, señor? Porque ellos en su comunicado bien claro han puesto que ellos reconocen que no estaban preparados para llevar a cabo clases virtuales. Y creo que ningún colegio del Agustín no lo estuvo preparado. Ellos aceptan que no estuvieron preparados, señores, y han sido conscientes de exonerar el pago. Apo ha bajado secundaria a 130 mensuales y Juventud Científica a 150. Entonces, señores, estamos hablando de un colegio que tiene local propio. Colegio que ya hace años venimos trabajando. Hay papitos que tienen muchos años a sus hijos aquí. Y estamos pidiendo a la directora que nos apoye y nos entienda en este momento de dificultad, señor. Porque no se trata solo de pensar ahora. Hay que pensar en el mañana. Muchos comenzarán a tener familiares enfermos o algo. ¿Quién tiene que invertir ahora en las impresiones, señor? Nosotros. ¿Quién tiene que buscar un servicio de internet, un paquete de internet para que tu hijo pueda tener una clase? Nosotros, señor. Eso también es una inversión que ella no está considerando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá no tenemos nada en contra de los profesores. Que eso quede bien claro, señor. Acá el tema es que la directora tiene que solidarizarse con los padres de familia y escucharlos. Y llegar a un acuerdo con nosotros. Porque la solución no es decir, váyanse. No, señor. Esa no es la solución. ¿Veis? La directora ha mencionado que los padres de familia que no estén de acuerdo se pueden retirar y no les da ningún tipo de solución. Mire, señor. ¿Qué hace la directora? Nos ha respondido lo que tenemos dos hijos con una solicitud adicional en donde tenemos que exponer nuestro problema personal para que nos hagan un nuevo descuento. No dicen cuánto es ese nuevo descuento. Pero a mí, señor, no me parece justo. ¡Cancarlo! ¡Escucha! ¡Escuchad! 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 ¡Escuchad!